Esto no es radio por 99.3 Y retornamos con el contenido de Esto no es radio Chao Está chula la cabina ahora En 1721 ¿Qué pasa? El compositor italiano Antonio Vivaldi Escribió una serie de conciertos dedicados a las estaciones del año Varios siglos después En el 2022 El compositor y vendedor de bebida alcohólica Joaquín Lleara Y de plato plástico Se le ocurre hacer un espectáculo Se le ocurre hacer un espectáculo también con las cuatro estaciones Pero del humor Que serían la primavera, el verano, el otoño y Carlos Sánchez Con nosotros Con nosotros Vaso por casa Pío R.D. Juan Carlos Pichardo Y Felipe Polanco Qué interesante está Ariel Ariel Me encantan tus presentaciones Porque parece Tú eres una especie como del pachá intelectual Exacto Hacia el pachá Que tú le debes tu carrera al pachá Tú le debes tu carrera Lo que pasa es que él va a presentar por UBEN Te dice Hace aproximadamente 90 años Empezó Un hombre que ha pasado trabajo igual que yo Y tira el micrófono para arriba Que mi abuela Sí Que mi abuela tenía tan cargada Que me despeñaba Me he visto en la ruina Me he visto Dando viaje Me traicionaron 52 viajes al año Esto es una versión intelectual Sí Más pausada Y más satinada Más pausada Con datos históricos Sí Reales El poder utilizar el símil de la historia Y lo actual Creo uno que son reales Porque yo no sé lo que él dijo Pero fue con Vicente Vamos a iniciar con la maldita primavera Espérate La maldita primavera Juan Carlos Dije que fuiste tú que llamaste En el concepto del alfa No Exacto Yo tuve que hacerte un video al otro día Explicando que no fuiste tú Porque me taggearon más que un giveaway Yo sé esos vainas que no lo entiendo ¿Cómo fue Juan Carlos? ¿Giveaway no es un regalo? Sí Es una rifa por Instagram No Lo que pasa es que es por Instagram El término papá Papá Pero es por Instagram Aquí Aquí se habla del español mal Tenemos un giveaway Ah Yo tenía uno Pero era muy bravo Los regalos Dame la vaina en español Que me tuercen ¿Qué animal es el giveaway más o menos? Un perrito marrón Con mucho cabello Con un ojo más claro Y tu giveaway Giveaway Que la puerta está abierta Yo tengo un giveaway número 2 El dominicano al fin Hasta puso el tamaño del perrito Mamá te compré un giveaway Sí Me taggearon mucho Me taggearon mucho Pero no fuiste tú Ese era yo No ¿Dónde tú estabas ese día? En mi casa Estaba ¿No fuiste al concierto del alfa? No ¿Entiendes que el dembow no es arte? No Es arte O ya tú pasaste la edad de los conciertos Es música Y él es muy chulo A mí particularmente No me gustan mucho los conciertos Sí Porque A mí no es quien me haga moverme de mi casa Es un molote de gente Ay a mí me encanta un roce Cuando yo voy a Pero yo soy honesta Pero de un molote de gente Me encanta el molote A mí también Pero la Óyeme una cosa Espérate Me encantan los molotes Y me encanta Como el ¡Aaah! ¡Mi gente! El yo tenía que estar pegado Pues nada que te me jodas A mí no me voy El yo tenía que estar pegado de la gente De verdad De verdad De verdad me gustan mucho A mí no me gustan los conciertos A mí no me gustan para nada El otro día fui a ver uno de Chimbala Y no lo vi Me dijeron Tienes que pagar VIP Tú estabas atrás Exacto Ey 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 Eso es discriminatorio No yo voy No Y mi cuarto ¿Quién me lo busca? Discriminatorio Solo con robo Mira Pío ¿Por qué llegaste tarde hoy? Hoy Yo siempre llego tarde En todos los lugares Ah ok Y en todos los ámbitos de mi vida ¡Cling! Sí ¡Cling! Yo siempre llego tarde No more Yo llegué Yo llegué justo a tiempo En mi horario Exactamente En el horario tuyo More yo vivo por Carrefour Yo estoy más cerca de Santiago Que de la Churchil O sea Llévame suave Yo estoy más cerca de mi casa Que de ustedes Bien Ante esta idea De esta producción Donde se han querido juntar Las distintas edades Generaciones Generaciones Vamos a decir Semanas Sí porque No me lo calculé por semana Sale más caro Son generaciones del humor Porque Juan Carlos Es sumamente joven Lo que pasa Que ya tiene Bastante tiempo Sí 12 años Exacto Pero tú eres súper joven En 12 años Se muere mucha gente El balaguer del humor Se muere mucha gente En 12 años ¿Y tú eres qué? El PLD No mi hija Yo soy el PRI de México 90 años En el medio Ay Dios Eso dejaría al PIB Siendo el PRM Yo soy hermano No La fuerza del pueblo Yo soy Yo ni he ganado todavía Yo ni he ganado todavía Yo estoy amagando Ya está casi Es una futura promesa Es más fuerza Promesa de la política Pero ¿Cómo va a ser este show? ¿Se van a juntar Las cuatro generaciones Realmente en el escenario? ¿O van a...? No Porque las estaciones Nunca se juntan Si no es que una pasa a la otra En este país Se juntan todas juntas No Lo que pasa es que aquí hay dos Aquí hay verano E infierno Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Es que cada uno va a tener Su participación Obviamente Le vamos a dar La prioridad Del tema de la noche Que son los padres Pero También con cada una de esas Con cada una de esas pinceladas Que ya la gente está acostumbrada A ver de nosotros Yo no puedo hacer los padres Sin hacer También Las invitaciones Por ejemplo La gente que está esperando A Boruga La gente que está esperando Al Pío La gente que está Bueno Puede ser que se queden esperando Al Pío al principio Un poquito Oye Llega tarde Yo sé que va a abrir el show O sea que es posible El show está pautado Para media hora Después de lo que dice Nada El verano arranca alante Yo era verano Pero he florecido Como este país está loco Pues no se sorprendan Y entonces Carlos Sánchez Viene siendo Boruga ¿Está teniendo esa voz? ¿Cómo está? El otoño Estoy ronca Eso es el polvo del Sahara Carlos Sánchez Viene siendo el otoño Porque ya se le están cayendo Las ojas Te lo juro Me da alergia Ayer fue el aire acondicionado Ve Hoy es el polvo del Sahara Es verdad Eso me dijeron Yo no conozco el Sahara Me dijeron Llamé al alergiólogo Esa que se llama Pero ese polvo del Sahara Viene en 750 mililitros Me dijeron No mira Sabe que yo Él es el primo de un amigo De Fran Sahara Me voy a morir Me dijeron que el polvo del Sahara Estaba dando alergia Sí No hay mucha gente Sí que pasa eso Una vez al año Con eso El polvo del Sahara El polvo del Sahara Boruga ¿Cómo te sientes el Sahara? Nueva vez En tu país Que la gente Te quiere tanto O sea Tú eres una persona Que hace falta En los medios Y que siempre No es verdad No Fuera de relajo Te hace falta En un programa de radio Una vez al mes Por lo menos Sí Un programa por la mañana Por ejemplo En las mañanas ¿A qué hora tú te levantas? Mayormente No mi hija Primero los viejos no duermen Nadie que me diga Que tiene más de 60 Dice que no Yo duermo 9 horas Búte suyo No Es verdad Ustedes mal durmían No mi hija Pero son 67 Ok ¿Pero qué es lo que le pasa? Que empiezan a Te vas a orinar Síganme contando Para uno aprender De la vida Por cualquier vaina Te despierta Si alguien quiere Un novio No 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 Yo estoy No No Yo no duerme Entonces a las 6 La juventud siempre Estás tú parado Con la mano atrás Aquí Aquí Los pies Con la queja para arriba Y masticando una vaina Esperando el que Boruga Ni que masticando Ni que masticando Una vaina Imaginaria Los viejos masticamos algo Que nadie entiende Hay como las vacas O arranca A buscarte De arrugas Y vainas Y a revisarte Por todas partes Se desayuna con mucha patilla Una lomita Mira Ariel Alguien tiene 20 patillas Por eso elijo 40 y 20 40 años 20 patillas Es una maraca que tiene Pero Boruga La gente que siempre Está ávido de verte Siempre tiene ese gran deseo Yo creo que para los muchachos Es un gran regalo Un giveaway Ténete Ténete a ti Compartir contigo Un giveaway de Dios Sí O sea poder compartir escenario Con una persona como tú Con Gracias Con una gente Con tu trayectoria Una gente tan querida Y tan respetada Sí Yo entiendo Que la experiencia Tiene mucho que ver también Uno aprende Y de mano De quien Yo trabajé Que fue Freddy Y Milton Como productores No solo como productores Sino como tutores Que es diferente Cuando tú tienes una gente Que lo ha hecho todo En televisión Y radio Y esos son Los que te agarran De la mano Y te van diciendo Mira tú tienes que hacer Tú tienes que hacer Tú tienes que hacer Y claro Hay que ser disciplinado Claro Para tú Hacerle caso A los que saben Que parte del éxito También es la disciplina Don Boruga Y Ahí estoy ronca Ya Valórenlo Yo te acompaño Te apuro Gracias Usted utiliza Esa misma experiencia Y de la misma forma Que usted fue Mentoreado No Lo hace usted Con los muchachos O usted le deja Que fluya Bueno Juan Carlos Es testigo Y el mismo Ariel Son testigos De que Yo he querido Aplicar Lo que se aplicó En mí Y si la palabra de Dios Da por gracia Lo que por gracia recibiste Que linda Y una pregunta Don Boruga Porque Precisamente Usted diciendo eso El otro día Estábamos teniendo Una conversación Con el PIO Y otro grupo En el open mic Y hablábamos De que Al político De ahora No le gusta Que se curen con él Porque O será por eso Que la nueva generación De comediantes Y stand ups No hacen humor político Todo depende Todo depende Juan Carlos lo hace De En agosto De este año El turismo Ha podido llevar Doscientas cuarenta y ocho mil personas Eso demuestra La loable labor Que está haciendo David Es que a las siete de la noche Tenemos compromisos David David ¿Tú prefieres la alcaldía O turismo? ¿Qué te gusta más? Con mucha alegría Y mucho entusiasmo Este año Sí, David Es como la muchachita En los eventos La gente hace Ánimo, ánimo, ánimo Donde nuestro país Concibida Muchas gracias ¿Sabes qué? Es cómodo Con Juan Carlos Tener un show Porque tú Porque tú puedes tener Cualquier presentador ¿Por qué? Si tú no necesitas Ni llamar Pachá Ni llamar Michael Miguel Pero en este show ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a ser el host? En este show En este show traemos Tú sabes que duró un tiempo Básicamente Fuera de la televisión Aunque nunca lo va a durar Pero traemos desde Desde la ciudad de Miami A Don Francisco Ah Sí Y si lo vamos a tener allá Sin tenaceo Sin tenaceo No, 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 no Don Francisco Es el tenaceo ¿Sí? Don Francisco Muchísimas gracias En este momento Vamos a recibir A todas las personas Que están dándose cita En estas cuatro estaciones Del humor En este momento El otoño Boruga ¡Ey! ¡Ey! Don Francisco Es para entrevistar Es para animarte Aby, queremos saber Aby, cómo te sentiste Viendo al Alfa En su concierto Y si realmente Tú estabas esperando Para hacer esa llamada Y si le va de una hora Más a Joaquín En este show Yo estaba durmiendo Se lo digo De esta manera Y anoche Me reía A carcajadas Con Raquel Y le decía ¿Cómo se ríe usted Señor presidente? Qué bien, excelente Y le decía Qué buen concierto El del Alfa Y cuando Estábamos hablando Del tema Ya yo estaba durmiendo Cuando me llamó En mi casa Se escuchaban las canciones Como yo me muevo No se mueve nadie Y eso era Un tuki 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 Qué bueno Porque Estoy aquí Para servir No solamente A la República Dominicana Sino a todos Sino a todos los dominicanos Los presidentes Los presidentes Los presidentes se parquean Raquel Lo obliga a parquearse Claro que sí Señores Es que Señores No nos pueden bromas Como orugas Los presidentes Ya no se parquean Nunca más Nunca más Más nunca Más nunca Espérate Cálmate Toma otra parte Cálmate Un presidente Mira Cocoteando El ando en un Tesla Yo creo Boruga Yo sí creo Yo creo que los telos Tienen diversas Mire don Boruga Yo sí creo Que doña Raquel Su esposa De vez en cuando Lo pone a mover Los carros De la marquesina A él Bueno Sí, sí, sí Esa mujer es capaz Muéveme los carros Que no puedo salir Tú Él también lo haría Él también lo haría Es que yo lo pusiera Tú le doy un botón Y yo se parquean Su amor Exactamente Dios, para ti ¿Cómo ha sido Cómo ha sido El tener que compartir tarima Con un grupo de gente Que siempre ha hecho humor O la mayor parte de su humor En otro Aquí en la capital Y tú vienes de Santiago ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a simplificar la pregunta ¿Cómo tú te sientes en tarima? Aquí hay otro show En las cuatro estaciones Mira, en tarima yo me siento muy bien Me siento contento Porque estoy con personas Como estos muchachos Que yo siempre he admirado Y apoyado en los inicios Carlos Sánchez Boruga ni se diga Que Boruga Uff, yo me acuerdo Yo era simplemente un feto Y yo reía A carcajadas Yo me movía En la barriga de mami Yo explotaba adentro Y para mí De verdad es un honor Pero a todos se rían Porque es verdad No, pero en serio ¿Qué edad tú tienes? Treinta y cinco Pero cuando tú naciste Ya yo tenía trece años En televisión Pues en serio ¿En serio? Entonces yo nunca pensé Llegar aquí Y menos de esta manera Como llegué Que soy la cota La cota del interior Que siempre hay que poner O un moreno O un sibaeño Entonces yo estoy ahí Caí ahí Sí Yo me siento muy bien Loco De verdad en tarima Es un reto Este show ¿Cómo ha cambiado tu vida De que besaste a Johnny? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Bueno mi vida Tengo que decir Tengo que contarte Que mi vida Ha sido igualita Pero te subió la venta Claro La venta Si me ha subido Mora Ya aparecen Super de locas Ya aparecen Dos o tres Porque creen Que hay algo Te dije Que una niña Me dijo en la calle Una niña Me paró en una plaza Y me dice Una foto Me dice la madre Con la hija mía Que yo venga Y viene la niña Y me tiene una foto Con ella Y de repente La niña me mira Y me dice Y honey Y yo Para no se la queda mal Tú sabes Le digo Ella está bien Ella está en la casa Cocinando Porque no puedo decirle Que eso nada más Fue ese día Que esta mujer Llega borracha Esa cabina ¿Cómo yo le explico Que eso fue ese día? Como neno No es mentira Es de la gente Pero no como Te simplifique Ahí me siento loco De verdad Súper contento Y agradecido De que Joaquín Me haya tomado en cuenta Para este show A beneficio del mismo Muy duro Por Uber Profundos ¿Cómo negociaron Con Joaquín? Después otra pregunta Recientemente Teníamos aquí A Cachita Y hablaba De Repentino ¿Qué tan importante Fue para ustedes Esa época Donde no era Un humor Totalmente Libreteado Sino que Había que buscársela Mira Había que buscársela Sí En dominicano Esa es la expresión Buscársela Porque Fajarse ahí Comienza de esto Mira Te voy a poner un ejemplo La política Es un arte Que la gente Le puso La esquina Imaginar Eso surgió De un grupo Musical Que no pudo Oír al show De mediodía No fue Faltaban Llenar Diez minutos Del show De mediodía De esa época Que era Todo era música Humor Eran cuatro Comedias diarias De las cuatro Yo participaba En tres Y Jackie Le dijo a Freddy ¿Qué ustedes Pueden hacer? Dice Freddy Oh Yo voy Y hablo con los muchachos Y entró Y nos dijo Vamos a hacer una entrevista En la calle Del tema Del día Ahí entra Actualización Tú tienes que Actualizado Con los periódicos Con las radios Con lo que esté pasando Ahí entra Tu preparación personal Porque tú no sabes De qué te van a preguntar Y entra entonces El repentismo Cuando tú tienes La cabeza llena La boca sale Es más fácil Es así Claro Entonces Los consejos míos Ustedes lo saben Los jóvenes Es que Lo que te caiga En la mano Léelo Lo que sea Pero que tú Porque tú no sabes Nunca de qué Tú vas a hacer Y ese día Empezó eso Y eso fue Una de las secciones Pues tú lo ves Todavía en YouTube La cantidad de gente Que entra ahí Y de ahí nacieron Muchos personajes Improvisados Todos los personajes Eran improvisados Entonces ya Llegó un momento En que Freddy entraba Metía la cabeza Y decía Va a la política Y salía muerto La risa Pero Freddy Con lo que van a salir Estos dos Ya tú sabes La negación Que hubo que poner Un banquito Un banquito Que no era de adorno Que era para que Freddy No cayera al piso Claro Sí es verdad Literalmente Pero una vaina Que le dijo Kukin Pero ustedes improvisaban De verdad No la dije Ivory Dauran Era en serio Era en serio Era que Que ellos improvisaban De verdad No la dije Ivory Dauran Dauran Así se Moza la para No yo No por lo que me encanta Es un iba güey ¿Qué es que iba güey? ¿Tú entendiste? Absolutamente Nada Yo tampoco Y uno se ríe Esperamos ver a vivir Son códigos Sí Código urbano Mira Pero Entonces El show es ¿Cuándo? El show es el 30 30 de julio 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 Escenario 360 Ese viejo que está ahí ¿Cómo cuadraron con llegar? 6 boletas quedan Bien Y dice que no Que no está lleno Pero no van a abrir Una segunda función Entonces Él dice vamos a ver A ver si podemos vender La segunda función Si podemos llenar Pero ya está un 98% vendido Falta ese 2% Pero ahora la segunda ya Vamos a abrir la segunda Joaquín No hay que ver señor No hablan de segunda ahora Entonces que hacemos aquí Joaquín Echando vaina Entonces tú le dices Déjame ver No no tengo nada Dice ok Reservame la fecha Y al otro día Tú vas por la Hay una valla Por la Kennedy La valla estaba hecha Tú pasas por la Gustavo Mejía Enricán Y tú dices Oh Por eso soy yo Mira por una valla El tamaño Y al chiquito Almacén y América Chiquitico Dice Él nomás te dice Reservame la fecha ¿Oíste? Sí Cuando él coge el teléfono Ya la valla está mandarse Sí Y le dicen que no Que no puede Y ya vamos para atrás Venga quítame fulano Arráncame a fulano de la valla Eso como ustedes A mí me llama Randy Que es mi proxeneta Y me dice Tú estás al día en tal sitio Y ya Yo tampoco tengo que ir Y ya Pues nos vemos el 30 Señor un aplauso Y abra la segunda función Sí Abrimos una segunda función Entonces luego Se lo vamos a estar comunicando Amén ¿Vas a volver? No es que vamos a volver Pero ¿Y por qué? No te vuelven Sí No o sea Lo que le digo es Felicidades por Masterchef Ay muchas gracias Ey Masterchef Ey Masterchef Ya te puede casar Ya se casó Él ganó Él es Masterchef celebrity En primer lugar Ganó cocinando No Masterchef Él ganó Masterchef Celebrity República Dominicana Claro El mejor cocinero Muy bajo cocinero también No cocinero no Chef 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 No cocinero no Pues no da Boruga mira Nosotros queremos agradecerle A los muchachos Pero queremos Darte la gracia a ti Por darle calor a tu país Gracias por existir Porque un talento como tú Y te tuteo Porque para mí tú eres parte De mi familia Tú puedes Y te lo agradecemos en el alma De verdad Gracias Una persona como tú Con nosotros Y dándole calor a tu país Y haciendo humor De la calidad Como tú la haces Gracias No gracias a todos ustedes Ustedes saben que Desde el primer día que yo vine Se los comuniqué La química que hay aquí Sale Por la pantalla Se siente Por eso tenemos un lluvio Y Y de verdad yo Me sentí en mi agua Las dos veces que he venido La tercera con esta Y vas a venir mensualmente Lo sabías Tú sabes que a ti te quiere la gente O sea te ama Sí Eso es parte de mi agradecimiento a Dios Amén Porque Permitir Estar 23 años Después que yo Conocí La palabra de Dios Pues yo no creí en Dios Y que mi vida ha cambiado De la manera que ha cambiado Para el público Para mi trabajo Para mi familia Para principalmente Mi esposa Y mis hijos Y ver Que a los 67 años Con 48 en televisión En radio En cine En libro En disco Y gracias a Dios Todo exitoso Pues yo no tengo Con qué pagar Soy tan agradecido De este pueblo Unos padres con tu talento Gracias Muchísimas gracias Agradecido Que el rap dominicano Siempre ha dicho Ya lo sabe Agradecemos a ellos Que abrieron aquí la puerta Que no creían en el rap En la República Dominicana No había rap Usted se acuerda ¿Usted se acuerda Por casualidad De esa ¿De quién? ¿Usted se acuerda de esa Acuérdate que yo conté aquí Que yo nunca No lo aprendí Nunca se lo aprendí Nunca se lo aprendí Cuando Arrancaba Ni con un mes Pegaba la canción Se la sabía No tenía tres meses Cuando fuimos a Nueva York Tenía tres meses O más Pegaba pero señores Estamos hablando De que tú Prendías radio Había Cien emisores En esa época Y ochenta y cinco Tenían el tema puesto Y no una vez al día Eso era El país entero En eso Y una última pregunta Borugas Este es de desarrollo Miren carajo Muchas gracias Juan Carlos Muchas gracias Pío Muchas gracias Borugas Regresamos en breve No